Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy le traigo un tema que es importante ya que muchas personas tienen esta afección y es la acantosis nigrican o acantosis pigmentada. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar tu like, de suscribirte a este canal y de compartir este video con todo mundo. No olvides también de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que tú no te pierdas nada y me preguntes cualquier duda que tú tengas. Comencemos con el video. La acantosis nigrican o la acantosis pigmentada, también como se le conoce, es un trastorno de la piel que se caracteriza por zonas de piel oscuras, aterciopeladas, que afecta mucho en las axilas, ingle y cuello. Se va a dar en las zonas de pliegues de la piel. La acantosis nigrica va a aparecer en personas obesas o con diabetes. Los niños de la temprana edad que tienen esta enfermedad tienen el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué causa la acantosis nigrica? Una de las causas más comunes es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se debe cuando hay exceso de glucosa en nuestra sangre, lo que hace que se reduzca la capacidad de las células de absorber y utilizar el azúcar en la sangre para así obtener energía. Entonces, más resumidamente, es el acúmulo de azúcar en nuestra sangre. También puede ser causado por trastornos hormonales, como quistes ováricos, enfermedad de la tiroides, de las glándulas suprarrenales también. Hay medicamentos y suplementos también que pueden causar la acantosis nigrica, como ser las píldoras anticonceptivas y algunos corticoides también. Se puede dar la acantosis nigrica en personas que tienen cáncer, algún tumor, como ser en el estómago, en el colon y el hígado. Hay factores para desarrollar lo que sería la acantosis nigrica, como ser la obesidad. Personas que son obesas, pues van a desarrollar la acantosis nigrica y pueden desarrollar diabetes. La raza también y también los antecedentes familiares. Para mejorar esto, debemos bajar de peso, tener una dieta balanceada, rica en proteínas y verduras y dejar un poco los carbohidratos y los azúcares. También suspender los medicamentos o suplementos que puedan hacerte desarrollar la acantosis nigrica o cambiarlos por otros que no te produzcan este efecto. Si te preocupa el aspecto de cómo se ve, puedes utilizar cremas blanqueadoras, obviamente bajo receta médica. Jabones antibacterianos, no reesfregar la parte donde está la zona afectada, sino con suavidad. También puedes usar medicamentos orales para el acné con receta médica también. Y también puedes acudir a terapia láser. Eso va a mucho depender de qué tratamiento sea el mejor para ti y que sea específicamente para ti. Espero que de verdad te haya servido muchísimo este video. No olvides de siempre que estos videos son informativos y que si tú piensas que puedes tener esto, es importante que acudas a un médico para que te dé el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para ti. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.